Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre en la tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que lo hiciste mañana ni después No, no, hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Me voy a rodar como lágrima entre la llovizna Hasta que me olvides tanto que lo hiciste mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides hasta que me olvides que me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño a la almohada Llegar poco a poco al silencio con tu alcedario Y cuando me calle por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides tanto que lo hiciste mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides hasta que me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro hasta que me olvides 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 Oh no, 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 yeah, yeah Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho la noche del amanecer Hasta que me olvides hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides 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 Y voy a que no puedes